Para la fosa infratemporal nos vamos a valer de estos dos cranos. Primero vamos a ver que en la norma lateral podemos observar nosotros que aquí está la rama de la mandíbula con su proceso coronoideo y lo que es el proceso de lo que es el cuello del cóndilo de la mandíbula. Y vamos a ver nosotros de que esto es un punto de reparo muy importante para poder delimitar esta fosa. Entonces nos vamos a hablar de este crano para ver en esta proyección en la norma inferior de que cuáles son los límites de la fosa infratemporal. Vamos a ver que lateralmente está siendo dado por la rama de la mandíbula, esto que estamos tocando, la rama de la mandíbula con su proceso coronoideo. Así vamos a ver que esa es la pared que le constituye la parte lateral. Medialmente por lo que es el proceso terigoideo, específicamente la lámina lateral del proceso terigoideo, anteriormente va a estar siendo dado por lo que es el maxilar, que no tenemos, superiormente lo vamos a estar viendo por lo que es el ala mayor del esfenoides, parte de lo que es la cresta infratemporal, este es el techo de esta fosa, y posteriormente es una parte que en muchos libros lo ponen que es abierta, pero más sin embargo hay otros que lo ponen, que está siendo constituido por el proceso mastoides, mastoides, el proceso estiloides y lo que es la parte de lo que es la parte timpánica del hueso temporal. Entonces aquí vamos a ver nosotros que hemos hablado de una parte lateral, volviendo a decir que es la rama de la mandíbula, medialmente por la lámina lateral del proceso terigoideo, anteriormente por lo que es el maxilar y posteriormente por el proceso mastoides, estiloides y porción timpánica del temporal. El piso de esta fosa infratemporal va a ser dada por lo que es el músculo terigoideo medial, que en esta posición, en esta dirección, que está originando de lo que es la lámina lateral del proceso terigoideo, y se va a insertar a lo que es el ángulo de la mandíbula, eso va a estar constituyendo lo que es el piso de lo que es esta fosa. En el contenido de esta fosa vamos a ver que está siendo dado por lo que es la rama mandibular del trigémino, rama lingual, así como también parte de la segunda porción, primera porción de lo que es la arteria maxilar. Así vamos a ver nosotros de que ahí están parte de lo que son las arterias, la menina media, lo que es la bucal, lo que es alveolar inferior. Así también vamos a ver nosotros de que se encuentran los músculos terigoideos, el ganglio óptico y el plexo venoso también. Entonces eso es lo que encontramos en el contenido. Y vamos a ver que esta fosa tiene una buena cantidad de grasa. Gracias. 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 Gracias.